Shalom ubrajot mis amados leones y leonas de rema y remanentes sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de predicación de la sagrada Torah Emet. Les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua, Hamashiach ben David. Yevareheha Adonai Bishmereha, Yaher Adonai Panafeleha Bihuneka, Yisah Adonai Panafeleha Beyasem Leha Shalom. Que el Eterno Yod-Hei-Bahei les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les otorgue su infinita misericordia y que eleve su rostro hacia ti y hacia tu familia y ponga en ustedes su paz. Baruj Hu Baruj Shemó. Amén Be-Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Un gran honor y una gran bendición para mi vida, mis amados hermanos, poder estar con ustedes nuevamente compartiendo esta misión apocalíptica y profética del tiempo final de esta maltrecha humanidad. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben-Joseph. Estoy aquí, por supuesto, para compartir junto con ustedes el avance de esta gloriosa y poderosa enseñanza que tiene que ver con las leyes de la Shonjara. Una maldición que aqueja al mundo entero sin que los seres humanos, los terrícolas, se percaten de ella. Es muy lamentable lo que este planeta está viviendo. Es una vergüenza universal lo que esta creación, digamos, del mundo mundano mundial ha logrado. Y digo una vergüenza universal, pues, porque para nadie es un secreto que nuestro amado Abba Kadosh es un Elohim de vida, que no podemos pensar que en un universo infinito como el que él ha creado, solamente haya vida en este punto. Nosotros tenemos que visualizar, mis amados hermanos, que todo lo que el Eterno crea es portador de vida. Su palabra, su naturaleza, sus atributos, todo tiene que ver con la vida, porque él, y así está escrito, es un Elohim de vida. Así que lo que estamos viendo en este tiempo final, en esta etapa final de la humanidad mundana mundial, es la autodestrucción del hombre por el hombre. Y eso viene planificándose desde hace muchísimos años. No me refiero solamente al Imperio Romano, que de hecho, pues, sí, es un imperio de muerte, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, desde, digamos, el vientre espiritual de Esaú o Esaf Ben Isaac. No hay manera de determinar un concepto que podamos entender, pero sí podemos entender que el bien y el mal existen porque el Eterno así lo determinó. Y que Esaf representa a todo aquel gobierno, todo aquel territorio, toda aquella persona, todo aquel sentir que vaya en contra de Yaacov, que vaya en contra de Israel, que vaya en contra de la Sagrada Torá, que vaya en contra de la voluntad del Eterno Yoheba. Ese ruaj de Esaf es la matriz de todo lo que está ocurriendo en el mundo mundano, mundial. Pero no solamente me refiero a eso, me refiero también a este grupo de terrícolas que hace algunos 500 años para acá determinaron que tenían que adueñarse del planeta, que este planeta necesita tener una sola religión, necesita tener una sola moneda, un solo presidente, una sola persona que controle todo. Y esos terrícolas hoy están viendo el resultado de su plan. Llevar a la humanidad a que se autodestruya para poder entrar en acción y controlarlos, después que estén destruidos. Ahora, el tema con estos personajes es que ellos podrán calcular lo que sea, menos la voluntad y el poder infinito del Eterno. Eso no lo pueden calcular. Y ahorita están viendo algunas cosillas que ellos no pudieron calcular. Como que Rohe, como los fenómenos naturales. Porque ellos viven en este planeta también, ellos no viven en otro planeta. Quisieran ellos vivir en otro planeta y desde allá destruir este, para después adueñarse de él. Pero ellos viven aquí. Entonces, seguimos orando para que el Eterno cumpla su voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta, aunque no nos guste, aunque no la comprendamos. Y seguimos orando para que los terrícolas que están en cargo de eminencia en esta nación, sean tocados por el Eterno y abran los ojos antes de que el hacha les caiga encima. Porque ellos también viven en este planeta, aunque algunos quisieran vivir en otro. Pero no, viven aquí. Y a todos les afecta igual lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros no vivimos en una burbuja en el aire. Nosotros vivimos en la Tierra y estamos siendo afectados por todo lo que está ocurriendo en este planeta. Sigo con la exhortación. Y que el Eterno, en su infinita misericordia, cumpla su voluntad. Aquí me mantengo esperando por esa mesa de diálogo. Aquí me mantengo esperando ser convocado para una mesa de estabilización espiritual de esta nación. Porque como lo he dicho y lo repito de parte de Yod Hei Bajei, nuestro Elohim, por el camino que van, jamás verán la luz. No importa lo que apliquen, no importa lo que hagan, no importa lo que proyecten, no importa los cálculos, no importa nada. Todo lo que están haciendo es en vano. Todo lo que están haciendo. Están dilapidando, votando por una cañería todos los recursos que tienen en sus manos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No tienen el plan. No tienen a la mano un proyecto que venga del cielo. Nosotros sí lo tenemos. No tienen a la mano un plan divino. No. Pero por la misericordia del eterno Yod Hei Bajei, rema y remanente sí lo tiene. Y le voy a decir algo más. No necesitamos dinero para llevarlo a cabo porque ya lo tenemos. No necesitamos tampoco la gente porque ya la tenemos también. Tampoco necesitamos tierra porque ya las tenemos. Y entonces, ¿qué necesitan, Roy? Autoridad en la tierra de los vivientes para poder ejecutar ese plan. Ya tenemos la autoridad del cielo. Ya tenemos la autoridad de Yod Hei Bajei. Falta que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra. Que nos apartemos de la mentalidad del mono. Que nos apartemos de la mentalidad de los elefantes. Que nos apartemos de la mentalidad mundana romana. Y asumamos que la única salida que tenemos en los pocos días que quedan para que se cumpla la voluntad del eterno tal cual como él la ha manifestado. Que nos reunamos y nos sentemos y reconozcamos nuestra ignorancia. Y al mismo tiempo reconozcamos la infinitud del poder y de la misericordia del eterno. Yod Hei Bajei. No hay otra salida, mis amados hermanos. Que lo sepa el gobierno, que lo sepan todos. No es que yo esté diciendo que yo soy la solución. Loa Lenu. La solución aquí es que todos nos pongamos de acuerdo para caminar en la línea del eterno, no de los hombres. Y repito, lo repito y lo recalco. Todo, todo, absolutamente todo lo que se está haciendo en esta nación es en vano. No traerá buenos resultados. Porque todo lo que se está proyectando, todo lo que se está llevando a cabo es basado en el orgullo, la prepotencia y la ambición de poder y de gloria personal de algunas personas que viven aquí. Todo está frustrado. No te creo, falso profeta. Espere unos días. Espere unos días. Y usted verá los resultados. Nada. Nada que acerque a este pueblo a Yod Hei Bajei. Nada que lleve a este pueblo a la estabilización social, económica. Nada que lleve a esta nación a la paz. Nada que lleve a este pueblo a ver la luz admirable de la gloria del eterno. Todo es en vano. Lo digo con respeto. Lo digo con mucha, digamos, con mucho amor. Pero también con la autoridad que mi padre me ha dado. También con la contundencia con la cual un profeta le habla a un rey cuando ese rey está haciendo algo mal. La palabra profética tiene una fecha de cumplimiento y es el 31 de diciembre secular. Hasta ese momento, señores, que ocupan cargos de eminencia, llámense alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros, diputados, lo que sea, tenemos toda la oportunidad que el Eterno nos está brindando para reunirnos, para comenzar a trazar las líneas gruesas y delgadas para el cumplimiento de la voluntad del Eterno, no mía, no me da la gana, no lo voy a hacer. Bueno, eso es el problema de cada uno, pero que quede constancia pública y notoria de que hubo un profeta del Eterno que lo anunció, que convocó, que ayunó, vigiló, oró, clamó, se desgarró el alma delante del Eterno y el Eterno cumplirá su voluntad. Pero nadie podrá decir, aquí nunca se dijo nada, aquí nadie avisó, aquí no hubo un profeta verdadero. Nadie podrá decir eso, porque sí lo hay, con amor, con respeto, con toda la mejor intención de la vida, mantengo firme mi propuesta. Una mesa de diálogo entre los terrícolas y el Eterno, que es su creador, es lo único que va a llevar a esta nación a una verdadera luz de paz, de sosiego, de unión, de vida, y la sacará de donde se encuentra. No hay otra alternativa, y esto no solamente es para el presidente y para el gobierno de esta nación, es para todos los presidentes y todos los gobiernos del planeta Tierra, incluyendo a Israel. Así que la convocatoria no es solamente para el gobierno venezolano, la convocatoria es para todos los gobiernos, muy especialmente para los gobiernos de América, que va desde Canadá hasta Argentina, muy especialmente con ellos. Tenemos un plan divino que se va a ejecutar en la voluntad del Eterno, en el tiempo del Eterno y con el respaldo del Eterno. Pero mientras esa mesa de diálogo, mientras esa mesa, digamos, de negociación entre los terrícolas que somos nosotros y nuestro creador, que es Yod-Hei-Bahei, por los méritos, por el canal, por el camino que representa Yashu HaMashiach en David y su Sagrada Torá, no habrá avance, todo lo contrario, habrá retroceso. Las naciones están ahorita siendo preparadas para el Tikkun Nefesh, mejor dicho, están siendo preparadas para que cuando llegue la palabra, esta palabra, puedan decir amén. Pero para eso hace falta un escenario, y esas naciones van a ser procesadas para que ese escenario sea el idóneo, para que cuando esta palabra llegue ellos la reciban con mucho gozo y alegría, y no la rechacen. Pero al mismo tiempo, este territorio está saliendo del Tikkun. Es decir, es el momento exacto para que haya esa mesa de diálogo. ¿Y por qué usted está tan seguro de eso, Roe? Porque esto no es mío, hermano. Esto no viene de mí, esto viene de arriba. Y el Eterno dice, se han reunido con todo el mundo, menos con los hijos de la casa de Israel, menos con los hebreos que yo estoy levantando en este tiempo, a los cuales les entregué. Y ahí está un profeta que carga en la mano el proyecto. Y ahí está un profeta que tiene la palabra, hay un profeta que tiene la revelación, y no es uno solo el que voy a levantar. Son muchos. Pero mientras no se sienten, mientras no se pongan de acuerdo en función de mi voluntad, dice el Eterno, frustrado todo lo que hagan. Todo es todo. No hay nada, ni aún uno de los planes de los hombres que prospere. ¿Y sabe cuál es la preocupación, mis amados hermanos? Y los declaro como hermanos míos en la EMUNA, que están en cargo de eminencia en esta nación. Que lo que viene es hambre. Una hambruna mundial. Y una falta de agua potable mundial. Así que les agradezco, por favor, que se echen una puraíta. Con respecto a la decisión de sentarnos a conversar y de poder ir trazando las líneas para llevar a cabo el plan que el Eterno nos ha dado, para que cuando llegue ese momento nosotros estemos arriba y no abajo, hermano. Con mucho respeto, señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, señor gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, señores de la Asamblea Nacional, señores ministros, el que me escuche, por favor, échense una puraíta. Porque mientras sigan teniendo la vista y la visión errada, caminarán a tientas, mi hermano. Y así nadie sale de la oscuridad. Esto no es un tema de religión, tampoco es un tema de política, mucho menos es un tema de intereses personales y de agendas ocultas. Esto es un tema de salvación y de vida eterna. Que nadie se equivoque creyendo que yo soy un religioso, que esto es una religión, que este hombre es... Que nadie se equivoque creyendo que yo soy uno de esos que andan por ahí con una Biblia en la mano engañando gente. Cuidado con eso. Y que nadie se equivoque pensando que yo tengo aspiraciones políticas y que yo en algún momento voy a poner mi nombre a la disposición, mi liderazgo a la disposición del pueblo. Que nadie se equivoque con eso. Yo vine aquí a cumplir una misión y la voy a cumplir. Porque al que yo tengo que rendirle cuenta es a mi padre. No al gobierno, no al pueblo, no a los hombres. A mi padre. Así que repito, con amor, con respeto, con mucha humilidad en mi corazón. Corazón contrito, humillado delante del Eterno. Repleto de Torah, repleto de Ruah Hakodesh, pero repleto también, mi amado hermano, de una autoridad que no viene de hombres, viene de arriba. Tenemos que asumir esta responsabilidad, mis amados, porque el tiempo cada vez es menos. Esto se está cerrando como un círculo, se va cerrando, se va cerrando y nos va a agarrar el catarro sin pañuelos y eso es lo que el Eterno no quiere. Venzamos las limitaciones, el enanismo, tanto mental como espiritual, que nos ha caracterizado hasta ahora y avancemos en torno a la voluntad del Eterno, mi hermano querido, porque no vamos a poder salir. Nosotros no tenemos ningún problema. Mira, todas las opciones están en la mesa, todas. Si acceden, si no acceden, si aceptan, si no aceptan. Ya todo eso está hablado entre mi padre y yo. Pero el Eterno no quiere que se salve un grupito que conoce la verdad, que decidió creerle y obedecerle y que se vayan a los refugios cuando llegue el momento y eso se salve ese grupito. No, él quiere que todos procedan al Teshuvá. Pero mientras a este pueblo, hermano, no se le diga la verdad, no se le hable con franqueza en la palabra del Eterno, repito, esto no tiene que ver con la pudredumbre de la política. Esto tiene que ver con la luz admirable de la palabra del Eterno. Ese pueblo no va a poder salir, mi hermano. Reflexiones necesarias que vienen de arriba, no de mí. Lo repito y lo recalco. Soy un shofar, soy una trompeta que está siendo soplada por el Eterno. Que nadie me vea a mí como un revolucionario, que nadie me vea a mí como un opositor, que nadie me vea a mí como un político. Por favor, soy un instrumento del Eterno, una vara, un shofar, una trompeta que está siendo usada más nada. Y no hablo solamente en mi nombre y en el de mi familia. Hablo en el nombre de este ejército, que ya es incontable. Hablo en el nombre de miles y miles y miles y miles y miles de personas que están recibiendo la verdad, que están abriendo los ojos, que están siendo libertadas del engaño de Roma, de Egipto y de Babilonia. Por el bien de esta nación, por el bien de este pueblo, por el bien de todos, estoy hablando. Es el Eterno Yod-Hei-Bahei anunciando lo que viene y lo que debemos hacer para prepararnos. Eso era lo que quería reflexionar antes de comenzar. Retomamos la enseñanza, mis amadísimos hermanos. Cada vez que hago estas declaraciones, con mucho dolor, a veces con mucho gozo, a veces, pero en cualquiera de los casos, siento que me quito un peso de encima. Porque lo peor que le puede pasar a un profeta del Eterno Yod-Hei-Bahei, mi hermano, es tener una orden y una información del Eterno y no decirla. Quedarse con ella por miedo, por vergüenza, no sé. Eso es lo peor, porque tú comprendes que esa información no es tuya y que los que te están escuchando necesitan esa información. La necesitan. No solamente me refiero al pueblo, a los gobernantes, mi hermano querido. La pregunta cotidiana de un gobernante es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Ustedes saben lo que significa? Cada persona que tiene un proyecto se le acerca al gobernador, se le acerca al presidente, se le acerca a la alcaldía, a cualquier gobernante y le dice necesito los reales. Eso es lo primero que le van a decir. Necesitamos los reales para hacer esto. Pues ya nosotros tenemos el plan, tenemos también los recursos, tenemos la tierra y tenemos la gente. ¿Qué más quieren? Lo que necesitamos es sentarnos y comenzar a caminar en la verdad. Apartarnos definitivamente del camino de la mentira, del engaño y la manipulación, para que el Eterno fluya en el cumplimiento de su voluntad. Bien, mis amados hermanos, hoy la ley o las leyes de la Shon Harah nos va a enseñar algo extremadamente importante para nosotros los hijos del Eterno. Tenemos que aprender a cultivar y aprender a valorar nuestro silencio. Si bien es cierto que muchas veces cuando viene del Eterno la información, nosotros debemos hablar, también muchas veces debemos callar. Pero el silencio que puede hacer un profeta del Eterno con información del Eterno es ordenado por el propio Eterno. Hay cosas que debes decir, pero cada información debe liberarse en el tiempo correcto. Y como nosotros no sabemos cuál es el tiempo correcto, sino el Eterno, hay cosas que deben reservarse y hay cosas que deben hablarse todo a su tiempo. Pero si nosotros no aprendemos a cultivar y a valorar nuestro silencio, mis amados hermanos, vamos a estar siempre en desventaja contra el demonio de la Shon Harah. Y de Regilud, por supuesto. Explíqueme mejor, Roe, voy para allá. La persona siempre deberá cultivar la cualidad, el beneficio del silencio y aprender a retraerse de hablar. El instinto humano es hablar sin cesar. Pero debemos aprender a controlar eso. Excepto, repito, con lo que respecta a cuestiones de santidad, a cosas o palabras necesarias para su bienestar material, espiritual. Me refiero que no debemos retraernos, no debemos eximirnos de hablar cuando se hable precisamente de edificación espiritual. Eso no tenemos por qué administrarlo. El compartir la palabra verdadera, el compartir la palabra de liberación, no debe ser sometido a una, digamos, a una reserva. Lógicamente debemos saber administrar también. No podemos darle información en exceso a una persona que está empezando. Debemos ir dosificando la dosis de tratamiento, de la palabra, y que el Eterno vaya haciendo la obra. Tampoco es necesario tanta palabra. Lo necesario no es toda la palabra. Lo necesario es la palabra correcta, en el momento preciso. Porque una sola palabra, un solo verso del Tanaj hebreo, le cambia la vida dramáticamente a cualquier persona. Siempre y cuando sea la palabra correcta. Y la única manera de que esa palabra que le caiga a esa persona sea la correcta, es que el Eterno use a alguien para transmitirle a esa persona esa palabra correcta en el momento preciso. Es decir, aclaro, toda la palabra del Eterno, todo el Tanaj hebreo, es correcto. Pero cada palabra es precisa para cada momento. Lo difícil es encontrarla. Si tú te pones a buscarla, no la vas a encontrar. La única manera es conectarte con el Ruach HaKodesh y que Él te guíe a toda verdad. Él te guíe a esa palabra que es la que te va a levantar, es la que te va a restaurar, es la que te va a llenar de valentía y de coraje para seguir adelante. Una sola palabra. En el momento preciso que salga de la boca de la persona levantada, escogida, preparada y enviada por el Eterno, te va a cambiar la vida. Alguien dijo en alguna oportunidad, un sádic estudioso de Torá, que nunca en su vida pronunció una palabra en vano, que es precisamente de lo que consiste la mayoría de las conversaciones de la gente. La gente, 99,9% de la gente del mundo me refiero, habla de cosas banales. Habla de palabra en vano, palabra que no edifica, palabra que no te lleva a ningún estado de shalem. Entonces una persona que estudia, enseña y vivifica la Sagrada Torá debe poder llegar al punto de decir eso mismo, que toda palabra que sale de su boca es para edificación, que jamás y nunca pronunciará una palabra en vano. ¿Y cómo se logra eso, Roy? Dejando que sea el Eterno el que hable por tu boca y no tú. Porque escrito está que ni aún una palabra del Eterno caerá a tierra y mucho menos volverá a él vacía. La persona que habla mucho trae mucho pecado a su vida. Me refiero cuando no tiene Torá. Mientras más hable, más deuda. Uno no debe extenderse al hablar de cosas relacionadas con el bienestar material, por ejemplo, con su bienestar físico. Este tema que siempre ha estado en el tapete del mundo mundano mundial, que es la apariencia física. La dieta, el gimnasio, el fitness, la ropa, la moda, todo esto, eso es algo que, si bien es cierto, debemos hablarlo, tiene que ser muy puntual. Por ejemplo, la Torá nos da leyes de dietética. Bueno, hablemos de la dieta que debemos tener, pero en base a la Torá. Levítico 11. Si es verdad que necesitamos para nuestro cuerpo físico entrenamiento, para que ese cuerpo se mantenga activo, se mantenga sano y se mantenga fuerte, no podemos nosotros pensar, estoy hablando de los hebreos, en estar dos o tres horas metido en un gimnasio viendo aquello, aquel carnaval, y el ángel de la lujuria, ese ruaj, de la debilidad de la carne, diciéndote mira aquella y mira a este. Eso es lo que no podemos permitir en nuestra vida. Todo aquel que habla mucho trae pecado. Alguien dijo en una oportunidad, no he encontrado nada mejor para la persona que el silencio. ¿Qué terapia tan perfecta para evitar la shonjara? Igualmente cuando se habla sobre cuestiones de Torá, sobre cuestiones de conocimiento, de sabiduría del Eterno, las palabras deben ser precisas y concisas, mi amado hermano, pero ricas en y contenido. Es decir, muchísima calidad, en poca cantidad. Esto es lo que aprendemos de la Sagrada Torá. Si usted revisa ahí en su Biblia, se va a encontrar que está escrito que el sueño llega con gran cantidad de temas y la voz de los tontos con multitud de palabras. Roe, repítame porque me pasó alta. Coelet, capítulo 5, verso 2. No lo busque como Coelet, porque por ahora, de momento, usted no tiene el Tanaj hebreo en su mano, pero muy pronto lo tendrá. Muy pronto lo tendrá. Coelet es lo que aparece en tu Biblia como Eclesiastes. Capítulo 5, verso 2. El sueño llega con gran cantidad de temas y la voz de los tontos con multitud de palabras. Es decir, que el silencio es una barrera de protección para la sabiduría que tú estás recibiendo. Por eso, en el mundo mundano mundial, alguien dijo en una oportunidad, el sabio sabe todo lo que dice, pero no dice todo lo que sabe. Es decir, que no es sabio tanto por lo que sabe, sino por la administración de su lengua. Es una barrera, es un muro de contención, es una muralla de protección. El silencio, en muchos casos y en muchas oportunidades, nos va a salvar la vida. Pero repito, debe saberse administrar. Porque si uno guarda silencio cuando debe hablar, está mal. Y si habla cuando debe guardar silencio, también está mal. Tenemos que aprender a administrarlo, a valorarlo y a usarlo. Por lo tanto, uno no debe jamás apresurarse a responder nada. Pregunta rápida, respuesta lenta. Ni tampoco se debe hablar extensamente. No se debe hablar más de la cuenta. Cuando llega el momento de culminar el mensaje que te mandaron a dar, hasta ahí. Y por supuesto, en el caso de las personas que enseñamos Torá, o que por lo menos estamos siendo usados para guiar a alguien al camino de la vida eterna, al camino de la Torá, nosotros debemos, con mucha responsabilidad, enseñar a nuestros talmidim a hablar con calma y tranquilidad, sin gritar, sin, digamos, sin habladurías innecesarias. Yo lo he dicho aquí, lo he repetido, y lo voy a repetir. Cada vez que usted escucha que este siervo inútil levanta la voz, usted debe entender dos cosas. Número uno, que ese no es el Rohe, ese es el profeta. Y número dos, que no es él el que está hablando, sino el Eterno por la boca del profeta. Por eso usted, en muchas oportunidades, ha escuchado, y va a seguir escuchando, que este siervo inútil, de repente, se convierte verdaderamente en un chofar. Pero el Eterno es el que está usando al profeta. Recuerde que yo tengo esa bendición tan grande del Eterno, de que en un solo cuerpo humano habitan dos. Habita un Rohe, que es un apacentador, que es una persona que es usada para apacentar, para llevar la enseñanza, y hay otro que es usado como vara, como shofar, como trompeta, que es el profeta, para decir lo que el Rohe no puede decir. Y la figura del Rohe, por supuesto, apacienta también al profeta. Le sirve de balanza. Porque usted y yo sabemos que todos los profetas que me antecedieron hablaban mucho más duro que el profeta Buanerje Ben Yosef. Lea su Biblia, que ahí aparecen. Cómo le habló Elías al rey Acap. Cómo le habló Natán al rey David. Cómo hablaban ellos. Cómo le habló Yohanan Ben Zacaya, al cual usted conoció en Roma como el profeta Juan el Bautista. Cómo le habló Él al rey Herodes Santipas. Hablaban mucho más duro que el profeta Buanerje Ben Yosef. Porque ninguno de ellos tenía el rol de Rohe que le diera balance, que lo apaciguara un poco. Porque si no se podrá imaginar. Por eso creo que el Eterno me dio esa bendición. Me dio primero el ministerio profético, pero luego me llama y me dice ok, asume esta responsabilidad. Ya que tu hermanito la rechazó. Asúmela tú. Y cuando Él esté listo, después que lo ticunee, como lo voy a ticunear, entonces le pasas esa responsabilidad a Él y te vas a hacer lo que yo te ordené que hicieras. Eso está en proceso. Mientras mi hermanito está listo para asumir la responsabilidad que debió asumir hace tres años, pero la rechazó hace tres años no, perdón. Hace unos siete años atrás él debió asumir esta responsabilidad y no quiso. Pero mientras Él está listo, yo tengo que seguir adelante con las dos cargas. No, no puedo hacer más nada y no puedo quejarme, lo aleno y mucho menos desistir. Roy, si ese hermanito resulta que no, bueno, levantarán a otro. Pero va a llegar un momento, mis amados hermanos, y quiero que estén claros en eso, en que yo voy a tener que soltar la carga de Roy para poder asumir completamente mi carga profética. En eso yo estoy claro. Por eso en una oportunidad mi padre me ordenó que dijera aquí, cercano está el día en que la voz del profeta ya no se escuche más. Yo no sé si usted escuchó cuando el Ruach Akodesh dijo por mi boca esa palabra, pero se la estoy recordando, se la estoy anunciando. Cercano está el día en que el profeta Boaner, Jezeb Yosef, ya su voz no se escuche más. Porque escrito está que buscarán la voz y el consejo del profeta, pero no lo hallarán. no lo hallarán. Y escrito está búsquenme mientras yo pueda ser hallado dice el eterno Jezeb quiere decir que va a llegar un momento en que lo van a buscar pero no lo van a hallar y ese momento está muy cerca muy cerca. Entonces el el rey Salomón como usted lo conoció Sholomó Melech escribió guiado por el Ruach Akodesh en su Sefer de Coelet de Proverbios capítulo 9 verso 17 algo tremendo dice las palabras de los sabios con tranquilidad son escuchadas es decir que la palabra de el eterno a través de la boca de un sádic son escuchadas y producen paz producen seguridad producen estabilidad espiritual producen shalem porque se supone que las palabras de ese sádic vienen del eterno no de él en otro orden de ideas pero en la misma línea quiero decirles que las leyes de la Shonjara prohíben terminantemente a todos nosotros caer en el pecado de ser aduladores o de ser hipócritas eso es una prohibición taxativa de la sagrada Torah y aquí está la ley de la Shonjara o las leyes de la Shonjara confirmando eso está prohibido que una persona hable con labios suaves halagadores de manera engañosa esa esa persona melosa esa persona que vive masajeando el ego de otro o de otra de la cual necesita algo eso está prohibido mi hermano no debería hablar nadie una cosa externamente mientras está pensando otra en su corazón mas bien en su interior en su Neshama en su hombre interior debe ser igual la intención el pensamiento el plan debe ser igual a lo que se está mostrando exteriormente al mundo que una persona se monta en un púlpito predica una palabra poderosa pero se baja del púlpito y los que están a su alrededor no todos por supuesto sino los del primero o segundo anillo se dan cuenta de que el hombre no vive lo que está predicando entonces esas personas caen en una decepción porque el predica una cosa pero vive muy diferente eso se llama hipocresía y nuestro Ribi fue muy claro cuando le dijo a los religiosos del templo que son los mismos que están ahorita tanto en Israel como en todo el cristianismo claro cristianismo histórico no solamente el de ahorita el de toda la vida el dijo como es posible que ustedes teniendo un corazón tan malo hagan buenas obras porque de la abundancia del corazón habla la boca él se asombró nuestro Ribi Yahshua se asombró de la capacidad de hipocresía que puede llegar a tener un ser humano que quedará para nosotros es decir que lo que la persona siente en el corazón mi amado hermano debe ser lo mismo que lo que expresan las palabras de sus labios si eso es diferente hay hipocresía y esa hipocresía es la base fundamental de la adulación por eso es que es tan tremendo cuando una persona está en cargo de eminencia y se rodea de ese primer anillo de perdición que se llama idolatría que lo único que le profieren a esa persona es adulación le profieren lo que él quiere oír le esconden la verdad y de manera hipócrita por supuesto le dicen lo que quiere oír para mantenerlo feliz para mantenerlo en una burbuja de paz ficticia en un sofisma en una fantasía en el cual él se sienta cómodo se sienta alegre se sienta fuerte creyendo que todo está bien cuando en realidad todo está mal por eso está prohibido para nosotros adular a alguien y está prohibido para nosotros la hipocresía lo que está en tu corazón debe ser lo que sale por tu boca siempre es así usted quiere saber lo que una persona tiene en su corazón usted tiene que escuchar con detenimiento lo que dice y ver con detenimiento lo que hace y en base a ese fruto usted sabrá lo que esa persona verdaderamente tiene en el corazón ¿por qué? porque lo que está en su corazón debe estar concatenado con lo que sale por su boca y con la obra de sus actos si eso no cuadra mi hermano ahí hay hipocresía por eso nosotros tenemos tan terminantemente prohibido mentir un hijo del eterno que mienta sabe que está mi hermano está propenso a que le salgan los los muchachos estos que salen por ahí en unas redes sociales con un ataúd bailando y es para muerte eterna nosotros no podemos engañar a nadie eso es un pecado fecha si por nuestra boca sale una mentira nosotros tenemos que estar claro que el eterno le va a dar luz verde al jazatán tócalo o sea ¿quién quiere que el jazatán lo toque? nadie si tú sabes que el jazatán está esperando que tú metas una mentira para ir a acusarte y decirle al eterno bueno ok él mismo abrió la puerta bueno métete le va a poner un límite pero va a entrar si yo no quiero que el eterno me no que me castigue sino que me enseñe lo que yo ya sé ya sé no debes mentir está prohibido terminantemente engañar a los demás sean judíos sean cristianos sean lo que sea no se puede a nadie a nadie ni un mundano ni a nadie a nadie a nadie para nosotros la mentira es una abominación yo estoy muy claro en eso por eso es la responsabilidad tan grande cuando uno abre este micrófono tienes que estar seguro de que lo que estás diciendo es la verdad si a una persona que le le miente a otra persona le cae todo el peso de la jurisprudencia del cielo quedará para una persona que abra un micrófono y la están escuchando cien mil personas mi hermano querido yo estoy consciente de eso hay que tener mucho cuidado con esto pongo un ejemplo que a veces esto es un tema tremendo que lo vamos a ir profundizando en la medida que vayamos avanzando si una persona debe venderle algo a alguien por decir un pedazo de carne una carnicería y sabe que esa persona esto es tremendo imagínate una persona un hebreo que trabaja en una carnicería que está batallando con la orden que el eterno le dio y le dijo váyase de aquí abandona este trabajo déjalo pero la persona está en esa batalla y que voy a comer que voy a hacer porque esta gente me dan a mí me regalan los retazos me regalan esto me dan está en ese proceso pero bueno porque el eterno me va a decir que deje este trabajo en esta carnicería yo no estoy haciendo daño a nadie estoy trabajando aquí me están pagando bien estoy entonces llego yo a la carnicería y le digo hermano barujo shen adonai bo kertof y mi hermano me sale con esa cara de alegría bo kertof mi amado roe que va a llevar hoy bueno digamos un pollo me lo picas y me lo pones ahí en una bandejita para llevarlo una ración para hoy y otra para mañana y el muchacho agarra el cuchillo con el que hace un ratico estaba picando cochino y estaba picando un pernil y con ese mismo cuchillo me pica el pollo él sabe que eso está grave es malo es malo pero sin embargo lo hace ¿por qué? porque ese es su trabajo van a ocurrir dos cosas número uno que yo no me voy a llevar el pollo y número dos que el muchacho va a entrar en un ticún nefes no sé si se va a cortar un dedo picando algo no sé si le va a meter la mano a la sierra mira yo lo que le puedo decir es váyase si eso fue lo que el eterno le ordenó salga de ahí hermano porque lo que el eterno te está evitando es un ticún nefes te está evitando un accidente te está evitando algo tú estás haciendo algo mal y el eterno no quiere que tú pases por eso estoy poniendo un ejemplo sencillo el muchacho no quiere decir esto que sea un engañador de oficio que sea una persona que es mentirosa sino que por cuidar un trabajo secular que no le trae ningún beneficio verdaderamente a su espíritu sino le trae catástrofe está cayendo en este pecado está engañando si me explico es un simplemente un un ejemplo por eso está prohibido para nosotros mis amados hermanos los hijos del eterno pronunciar ni aún una palabra de engaño o de fraude está prohibido pronunciar una palabra de mentira una palabra de manipulación prohibido esto es lo que parte de lo que Roma dice que está abolido entonces cómo tú te enfrentas pastor o apóstol o líder cómo te enfrentas con la mentira en la cual vives cómo te enfrentas con la mentira de la congregación cómo te enfrentas si esto está abolido todo el mundo ahí en esa congregación puede mentir como le dé la gana porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia es la primera mentira es decir una religión nació de una mentira nació de un engaño de una manipulación lo más lógico es que ahí el engaño la mentira y la manipulación sea completamente legal es la zapata de esa religión la mentira la manipulación y el engaño todo lo contrario nosotros debemos hablar solo y exclusivamente la verdad con un ruaj con un espíritu adecuado y un corazón puro limpio contrito y humillado delante del eterno y libre de engaño y de fraude eso es lo que traje hoy para ustedes mis amados hermanos de parte del eterno espero que hayan aprendido un poco más mañana si el eterno lo permite vamos a estar tocando un tema bastante importante también que es la envidia los deseos y los honores que hacen que una persona se desvíe del camino de la vida y comience a caminar rumbo al guaino ese deseo por ser honrado ese deseo por ser reconocido mañana vamos a tocar ese tema si así el eterno lo permite les amo muchísimo les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Mashiach Ben David y los espero esta noche a las 8 de la noche para que continuemos esta poderosísima enseñanza ya va por el capítulo 7 el día de hoy destruyendo a Roma esa enseñanza que está ayudando a salir ayudando a darle fuerza a aquellos que están dudosos que están débiles para salir de Roma mi amado hermano mi amada hermana para abandonar el imperio Edomita y retornar al olivo natural y a la sagrada Torah les amo y les bendigo Shalom Shalem para todos mis amadísimos hermanos